La Feria del Reciclaje. Así se le llamó a una actividad de recolección de desechos plásticos, vidrio y metal realizada en el Parque Soberanía de Marcala el 12 de agosto del año 2022. La compra de desechos fue organizada por la empresa Desechos Prosostenibles de CONSA y apoyada por jóvenes para la conservación de Honduras. Esta es una iniciativa que busca promover el reciclaje como alternativa para generar ingresos económicos y además reducir la contaminación. Edil Benítez, gerente general de Desechos Prosostenibles. Bueno, uno de los objetivos principales de lo que es esta feria es concientizar a la población de que nuestros desechos pueden ser una fuente de ingresos y a partir de ahí reducir lo que es la contaminación por desechos en las calles, en los ríos y en otros lugares que en lugar de ver un ambiente más limpio, lo vemos más contaminado. Los desechos que la gente llevó desde muy tempranas horas eran pesados. Además, se recibían de manera ya clasificada. El vidrio, el metal y también el plástico. En este caso manejamos dos tipos de desechos que son los biodegradables y no biodegradables. Dentro de los no biodegradables tenemos lo que son los metales, los plásticos y los vidrios. Los plásticos los estamos comprando en base a una numeración que va del 1 al 7. Nosotros estamos comprando plástico número 1 que es el PET, plástico número 2 que es HDPE, plástico número 4 que es LDPE, plástico número 5 polipropileno y plástico número 6 poliestireno. Estos precios para los desechos, ¿cómo se calculan? ¿Existe un mercado con demanda de desechos? Digamos, dicha actividad a veces nos genera porque como dependemos de una bolsa de valor, así como se maneja el precio del café, a veces baja, a veces sube, entonces en algunos casos perdemos y en otros ganamos. Cuando ganamos nos ayuda a cubrir costos de cuando los precios están bajos. Lo que nosotros garantizamos son precios estables a nivel del tiempo y las ganancias se invierten en procesos de educación en los centros educativos. A esta actividad se sumaron jóvenes, pero ¿por qué les interesa el tema del reciclaje? Clarisa Hernández es del tablón Marcar a la Paz y nos comentó sus expectativas. Pues realmente el tema ambiental es algo que siempre me ha llamado la atención, el poder proteger cada uno de los recursos que tenemos, que prácticamente son los que aún nos mantienen vivos. En el caso del reciclaje creo que este es un gran apoyo de parte de Pro Sostenible para lo que es el municipio de Marcala. Uno siente una satisfacción con sí mismo porque sabe que está ayudando y no lo hace para que lo vean, sino para sentirse bien. Bueno, nosotros somos Jóvenes para la Conservación de Honduras, un programa implementado por USAID y el Servicio Forestal de Estados Unidos. Nuestro enfoque social es el formar jóvenes que se gradúan como promotores ambientales. Los jóvenes han andado capacitando a los niños en las escuelas, mostrándoles cómo es la forma correcta de reciclaje para que ellos pudieran venir a ser parte de la feria de reciclaje. ¿Un joven qué piensa? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Pues generalmente solo vemos la basura como una contaminación porque esa es como la educación que traemos. Bueno, no es ni educación, es como es el pensamiento que traemos desde pequeños. Pero si podemos ver, este es un claro ejemplo que la basura también puede generarnos ingresos. Pero dándole el uso correcto se puede generar ingresos en varios aspectos, como el que le está dando COMSA, pero también están las manualidades que muchas personas hacen que se dedican y viven sobre eso. Claro que es posible, pero siempre hay que comenzar por la conciencia del ser humano. Que no nos sirve de nada el hecho de estar viniendo acá solo por el dinero a dejar la basura, sino que también está el hecho de ser consciente de que el ir por la calle o lo que yo genere de basura, no tirarlo. Pero sí ayuda. El hecho de hacer esta feria también ayuda. Porque también le mostramos a las personas lo que podemos hacer. Nosotros llegamos hoy a las 7 y media de la mañana, ya había personas esperando para vender sus desechos y no hemos parado, incluso la fila no se ha quedado. Todo eso significa que hay bastante conciencia en la población y a la vez que hay bastante interés por proteger, en este caso, el municipio de Marcala, nuestro ambiente común. En el caso de los plásticos en Honduras, lo que más se comercializa es plástico número uno y plástico número dos. Sin embargo, desechos prosostenibles ya tienen solución para otro tipo de plástico. También hemos logrado encontrar el mercado para el vidrio que se está exportando y los metales que se comercializan localmente. Hay una infinidad de plásticos para la numeración básica del uno al siete. Pero por ejemplo, solo en el plástico número uno, o sea, hay pet gris, hay pet verde, hay pet azul, hay un pet que es un poco mezcla de azul y transparente. Entonces, aún así, cada número tiene otra subdivisión, tanto por color como nombres químicos. A medida aumenta la numeración, también aumenta en este caso el daño a la salud de los plásticos. Y a la vez, también aumenta el daño al ambiente, por ejemplo. Porque estos plásticos liberan uno, hay un término que se denomina microplásticos, que son aquellas micropartículas que nosotros no vemos. Y muchas veces esos microplásticos los animales lo ingieren, las plantas lo cactan y nosotros nos alimentamos y nos contaminamos con esos microplásticos. Dentro de los principios de la empresa desechos prosostenibles, que anteriormente era Junto Limpiado Marcala, está la educación, la educación ambiental. Prevenir la generación de los desechos. Y si algún desecho tengamos que generarlo, pues en este caso ya tenemos. Nosotros lo compramos y lo reinsertamos en la industria para transformarlos en nuevos productos. Pero lo ideal es no generar. Con éxito terminó la primera feria de reciclaje, en la que se logró recolectar 471 libras de plástico, 1.677 libras de vidrio y 837 libras de metal. Esperando que el cambio no solo haya sido de traer los residuos, sino un cambio de mentalidad para proteger el medio ambiente.